Rápidamente, no quiero hacer el perder tiempo a Jorgelina. Jorge, te escuchamos. Si estamos haciendo, encontramos lo que es Club Social. Vamos a escuchar esta conferencia de prensa, por favor. Que es el Club Social. Se va a desarrollar en tres salones del mismo a lo largo de mañana miércoles, mañana y tarde, el jueves y el viernes por la mañana. Este año tenemos la consigna de homenajear la Reforma Constitucional de 1924, tanto la provincial como la de orden nacional. Y se homenajeará a los constituyentes. Hay varias figuras que se van a nombrar. Y, entre ellas, la de la señora Estefanía Plantich de Varela. Los esperamos. Esperamos a toda la comunidad. Y nos va a dar algunas precisiones la profesora Silvia López de Masturra. Bueno, buen día. Gracias por estar. En primer lugar, como lo decía la doctora Alicia Gaña, en este marco vamos a homenajear a una de las constituyentes que tuvo una activísima participación en la Comisión de Cultura durante la Reforma del 94, que fue la señora Estefanía Plantich de Varela, una docente de reconocida trayectoria en nuestra ciudad, y en muchos aspectos, no solo en el educativo. Entonces, en la figura de ella vamos a homenajear a todo este grupo de gente que hizo una reforma que se convirtió realmente en un hito histórico en nuestro país, justo que permitió afianzar la vida democrática luego de la dictadura militar. Los invitamos a todos los que de alguna manera compartieron con ella algún tramo de su vida, además de sus familiares, por supuesto, a la gente del círculo croata, del círculo grumiano, alumnos, docentes, bueno, a toda la comunidad en general para que esté presente mañana en el acto. Queremos destacar también que en cada una de las jornadas se van a abordar temas diversos que no solo interesan al profesor de historia o al investigador, sino a cualquier habitante de la Estefanía que esté interesado en conocer más de nuestra historia local, puesto que hay temáticas muy interesantes, y posteriormente a cada una de las jornadas también habrá presentación de libros para que estemos actualizados en cuanto a la producción bibliográfica. La doctora Benítez les va a ampliar por respecto a los temas que se van a abordar. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos y darnos este espacio para poder compartir novedades. Como se mencionó, el Congreso va a tener actividades tanto por la mañana como por la tarde. A la mañana, a partir de las nueve horas, van a ser las acreditaciones y vamos a tener el día miércoles una jornada de talleres, taller aulas con historia, una propuesta de valorización del patrimonio institucional a cargo de la arqueóloga María Gloria Colaneri y el licenciado Pedro Egea, para compartir una experiencia muy interesante e importante para nuestra localidad. También vamos a tener un taller por el horario de la tarde, organización y conservación de la documentación en instituciones educativas, a cargo del profesor Aníbal Bejarano de la Universidad Nacional del Norredge. Por la tarde, bueno, como bien lo mencionó la doctora Alicia, vamos a tener el acto de apertura y dándole un cierre con un número artístico. Es el día miércoles. El día jueves vamos a comenzar las acreditaciones nuevamente y por la mañana sí vamos a tener la conferencia inaugural. República y Federalismo en la Reforma de la Constitución Nacional de 1994. Es una disertación muy interesante a la cual extendemos la invitación a todos para que puedan enriquecerse de la historia, poder comprender nuestra realidad en base a todos los procesos históricos que fueron parte de él. Por la tarde, bueno, por la mañana tenemos una mesa temática, Estudios Patrimoniales y Gestión Cultural en el Chaco, Memoria, Instituciones y Desarrollo Local. También vamos a tener la presentación de libros de Gabriel Romero y Marcelo Nieto. Y bueno, nuevamente por la tarde, Mesa de Génesis de los Pueblos del Chaco, Estudios Patrimoniales y Gestión Cultural en el Chaco, Memoria, Instituciones y Desarrollo Local. Como ven, es sumamente amplio los temas que vamos a trabajar, así que bueno, están todos cordialmente invitados en el club social los días miércoles, jueves y viernes, a partir de las 9.30 hasta las 12, que se va a hacer un receso, y desde las 15 horas hasta las 19 horas. ¿Sí? Sí. Bien, otra aclaración que queríamos hacer, tenemos el oficio del Ministerio de Educación, que eso es de suma importancia para todos los estudiantes avanzados, lo mismo que los docentes que nos quieran acompañar. El oficio da la oportunidad de presentar licencias por capacitación por parte de los docentes. ¿Sí? Nosotros estuvimos en contacto con regional para que puedan instruirnos de qué manera deben realizar este tipo de licencias. Deben presentar la resolución que nosotros oportunamente la enviamos a través del mail, cuando realizan inscripción, con una anticipación de 48 horas en regional. ¿Sí? Para que puedan asistir de esta manera al Congreso y que, obviamente, esté justificada su inasistencia a las instituciones. ¿Sí? Regional, por su parte, brindará una atención personalizada. Hay dos personas atendiendo justamente esta clase de licencia por el horario de la mañana y por el horario de la tarde también. ¿Sí? Dada la importancia del evento, tenemos un apoyo de regional, a lo mismo que el oficio del Ministerio de Educación. ¿Sí? Este Congreso Provincial de Historia, que al contar con el oficio, también va a ser valorado posterior inscripción en junta de cada uno de los profesores. ¿Sí? Así que queríamos hacer esta aclaración para que tengan en cuenta el proceso administrativo, que es importante, ya que se van a enfrentar en sus lugares de trabajo y lo puedan hacer con total tranquilidad y disfrutar directamente de todas estas mesas temáticas que acabo de nombrar y de muchas presentaciones del libro que no nos ponemos a decir uno por uno porque vamos a extendernos demasiado, pero que son realmente interesantes. ¿Sí? Y desde el equipo buscamos cumplir todas estas cuestiones administrativas para que justamente los docentes y estudiantes puedan disfrutar con plenitud y tranquilidad esta capacitación que es realmente importante y competitiva. ¿Y qué es lo que se puede hacer? El evento es totalmente gratuito, lo cual es un orgullo para nosotros poder presentar este tipo de evento científico tan importante y que sea totalmente gratuito, a toda la comunidad y que pueda brindar esta oportunidad de una certificación avalada por el ministerio. ¿Sí? Así que para nosotros es un orgullo haber trabajado tanto y poder llegar a esos resultados que esperamos compartirlo con nosotros. Bueno. Muchas gracias, chicos. Muy bien, Gustavo, hasta ahí la conferencia de prensa en lo que es Club Social al respecto de este séptimo Congreso de Historia que se va a realizar en nuestra ciudad de presidencia, Rolos Espeña, completamente gratuito y además de esto que justamente comentaban que beneficioso para aquellos estudiantes en profesorados de historia, carreras afines o profesores que también se encuentren en ejercicio, que les va a sumar puntaje a lo que va a ser su lista para la hora de buscar o tratar de conseguir un mejor cargo laboral en lo que es el área de regional y educación provincia. Bien, perfecto.